Muy bien chicos, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema en nuestro área de razonamiento matemático y hoy nos toca hablar pues sobre los trazos y figuras. ¿Quién no ha jugado alguna vez en el colegio cuando podíamos decir, te reto a que hagas esta figura sin levantar el lápiz ni trazar dos veces por una línea? Entonces ese juego lo hacíamos en el recreo. Ahora chicos vamos a conocer pues algunas estrategias de cómo podríamos desarrollar estos trazos y desarrollar así una figura. Para ello chicos es importante que conozcamos pues los punto par o en este caso el punto impar y el punto par. ¿Qué es un punto par? Debemos nosotros identificar dentro de nuestras figuras pues los vértices, la unión que hacen entre rectas o en este caso entre líneas y dice que un punto par es todo punto donde se encuentran, se cruzan o coinciden o se reúnen un número par de líneas. Para que sea denominado punto par se deben encontrar dos líneas, cuatro líneas, seis líneas, ocho líneas y así sucesivamente para que se llame punto par. Pero para que se llame punto impar tiene que encontrarse, coincidir, juntarse o reunirse líneas pero ya también impares. Por ejemplo tres líneas, cinco líneas, siete líneas, nueve líneas. Profe, no logro entender muy bien. ¿Podría explicarnos con un gráfico? Claro, adelante. Observa, tenemos esta imagen y nosotros tenemos que saber encontrar los puntos pares e impares para luego determinar si esta figura se puede dibujar en un solo trazo sin levantar el lápiz. Entonces, paso uno, colocamos puntitos en todas aquellas intersecciones o vértices que podemos encontrar donde se cruzan líneas. Vamos, la primera, chicos, dos líneas se están cruzando, por lo tanto este punto es denominado punto par. Abajo, dos líneas también, por lo tanto se considera punto par. El otro, tenemos tres líneas, uno del lado, el otro del lado y el otro de esta arribita. Entonces, son tres líneas, por lo tanto se considera punto impar. Siguiente, seguimos ahí, tenemos par porque son dos líneas con las que se juntan. Seguimos allá, dos líneas también, punto par. En el otro tenemos tres líneas que se figuran, por lo tanto se considera punto impar. ¿Cuántos puntos pares tenemos? Tenemos cuatro puntos pares y ¿Cuántos impares? Tenemos dos puntos impares. Muy bien, todavía no te voy a enseñar a determinar si esta figura se puede o no dibujar de un solo trazo, pero te adelanto de que sí se puede. Vamos entonces a algo más de un reto. Tenemos cuatro pares y dos impares que habíamos encontrado en esta figura. Seguimos con los retos, chicos. Tenemos estas figuras. Ahora, pausa el video y empieza a resolverlo. Muy bien, ahora vamos a ver si coincidimos en algunos, en tus resultados y los míos. Observamos, primer paso, ponemos puntos y observamos ahí qué es lo que se puede hacer. Cada punto vamos a determinar si es par o impar. El de arriba, tres punto impar. El de lado de abajo, cuatro líneas, por lo tanto, es punto par. Abajo, cuatro líneas, punto par. En el otro extremo, tres líneas, punto impar. ¿Cuántas figuras había tenido? Pares, había habido dos puntos impares. En la siguiente, ponemos puntos. Observamos que este es par, porque está compuesta por dos líneas. El otro es par también. El otro también es par y par. Vamos a la parte central. Este está compuesta por cuatro líneas, por lo tanto, este punto es par. El otro también es por cuatro líneas, punto par, punto par, punto par y punto par. Bien, chicos, ¿cuántos pares? Nueve par, nueve puntos pares impares. No ha habido nada en este o en esta figura. Bien, chicos, entonces, ahora, ¿para qué nos ha servido, profesor, entonces, determinar los puntos pares impares. Chicos, los puntos pares e impares nos sirven para saber y determinar si una figura se puede dibujar solamente con un trazo, sin levantar el lápiz, sin repetir una línea. Para eso nos sirve encontrar los puntos pares impares, porque dice que toda figura se puede dibujar de un solo trazo y sin pasar dos veces por la misma línea, si se cumple con lo siguiente. Dice que todos los puntos que lo conforman deben ser pares. Si existe esta condición, entonces, diremos, mi figura tendrá todos los puntos pares allá. Si dice que tiene todos los puntos pares, entonces, se puede realizar esta figura de un solo trazo sin levantar el lápiz. Ahora, otra condición nos da, pero ¿qué pasaría si hay puntos impares? Vamos a ver. Solamente, dice, debe existir dos puntos impares en esa figura y de esa manera determinar que sí se puede dibujar con un solo trazo. Pero, profesor, si existe más de dos, por ejemplo, mi figura puede tener tres puntos impares. ¿Esta figura se podrá dibujar con un solo trazo sin levantar el lápiz? No. La condición es que todos los puntos sean pares o tenga dos puntos impares. Nada más. Por ejemplo, la figura, que es la siguiente que estás viendo. Tenemos los puntos, vemos que este es par, este también es par, este es impar, este es par, este es par y este es impar. Entonces, sabiendo esto, ¿cuántos impares tiene mi figura? Tiene dos impares. Por lo tanto, ¿qué determino? ¿Que sí se puede dibujar de un solo trazo? Sí. Así dice la condición. Si tiene dos puntos impares como máximo, o bueno, en este caso, solamente dos puntos impares, sí se puede dibujar. A ver, chicos, observa lo que hice en nuestro gráfico. Pasamos por acá, nos vamos ahí, 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 ahí y ahí. ¿Te has dado cuenta que sí se puede resolver de un solo trazo? Bien. Entonces, chicos, ahora vamos a seguir haciendo el reto. Este reto, por favor, determinamos y lo hacen en casa. Y ahora vamos a coincidir si tus resultados son iguales a los míos. Ponemos puntitos, ubicamos que este está compuesto por dos líneas, es par. Este es por cuatro, que también es par. Dos, que es par. Dos, que es par. Cuatro, que es par. Dos líneas, que son pares. Tres líneas. Ah, este es impar. Dos líneas, pares. Cuatro, par. Dos, par. Dos, par. Cuatro, par. Dos pares. Ah, acá también tres líneas, por lo tanto, este es impar. Y abajo tenemos cuatro pares y cuatro, que también es par. Por lo tanto, hago el conteo y determino que catorce puntos son pares y dos son impares. Y finalmente, pues, tenemos este reto que lo van a hacer en casa. Y por favor, quiero que me lo coloquen en los comentarios o me lo manden al grupo que tenemos. Bien, chicos, entonces, de esa manera terminamos nuestra clase y, pues, espero lo hayas entendido. ¿Para qué sirve, profesor, entonces? Para poder determinar si una figura se puede realizar sin levantar el lápiz. Para eso, contamos los puntos pares e impares. ¿Y podemos hacer más cosas? Sí, más cosas. Bien, chicos, entonces, espero tengas un buen día, buena tarde, buena noche, según como estés viendo este video.